Puedo ser la guía de tu travesía Ser el gran gusano rosa mexicano Que sabe a conocimiento Con tu viaje de abandono En arena, moza y risa Y el canto de tus neuronas Que va muriendo a prisa Puedo ser la fuga Que lleva a la tumba Ser la puerta oculta Que habla entre nombres Por verte adicto al suicidio O despertarte la mañana Que te darías guardada En tu sangre oxidada Tu ancestral Te va a revelar Es el monstruo que traes O es en verdad De las nubes o del suelo Yo soy de todas las clases Un engaño verdadero Y el gran gusano Y el gran gusano Que la lluvia Queda a la luz De las nubes o de tus neuronas Y el gran gusano Oh, 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 oh Puedo ser la guía de tu travesía Ser el gran gusano, rosá mexicano Señor del tono, cimiento Señor del conocimiento Señor del conocimiento Dejamos de... Ven... Ven... Teodoro 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 Teodoro